¿Qué es la identificación? Sabemos que esto no es fácil, es cuestión de tiempo, hay que esperar y estamos esperando las pruebas de ADN y algunos datos que hemos aportado posterior a la identificación. Yo quiero agradecer toda la colaboración que hemos tenido del gobierno cubano, del Instituto de Medicina Legal, de las autoridades de aeronáutica civil de Cuba, por la forma coordinada que hemos trabajado para que en este momento de dolor y de tragedia podamos resolver el problema de la mejor forma posible. Gracias. 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 Gracias.